Bien, muchas gracias, Aldo. Justamente después de lo que ha explicado usted, de lo que pasó en 3030, cuando el ministro tomó la decisión que ya todos vieron, está conmigo aquí el secretario de Educación, Daniel Esponda. Bueno, después de esto, ministro, la secretaria de Derechos Humanos, Nathalie Roque, le ha cuestionado por esta acción que realizó usted en estos consensos que ha querido elaborar en torno a esta prevención de embarazos en adolescentes. No, miren, nosotros estamos concentrados en trabajar en el tema de educación sexual. Los datos de nuestro país son escandalosos. En el último sexenio, casi un poco más de 140 mil niñas han sido embarazadas, resultado de violaciones. Toda niña embarazada es un abuso sexual. Y esos son los datos oficiales que tenemos, porque son las niñas que llegan a los centros asistenciales. Queremos decirlo que son las niñas más pobres. Por otro lado, no tenemos datos de lo que no llega a los centros asistenciales, ni tenemos datos de los niños abusados. En Honduras tenemos un grave problema. Nosotros le hacemos un llamado a las madres, a los padres de familia, que se acerquen a sus hijos, que verifiquen qué es lo que están consumiendo de música, qué están consumiendo en la radio y la televisión, pero también qué es lo que están consumiendo en los contenidos digitales del Internet. Y nosotros como educadores nos enfrentamos todos los días contra ese flagelo tan terrible, ¿no? Porque los niños y las niñas abusadas generalmente son abusadas por alguien del círculo familiar o alguien muy cercano al círculo familiar. Y nosotros debemos de construir una educación sexual graduada de diferentes niveles de complejidad que tiene el sistema educativo y las edades para que los niños y los profesores logremos identificar acciones de adultos abusadores y que eso impida que nuestros niños y nuestras niñas sean abusadas sexualmente. ¿Cuál es el punto del cuello de botella con algunos sectores y con la propia Secretaría de Derechos Humanos? Bueno, en principio pienso yo que algunos sectores ultraconservadores de la iglesia que claramente están siendo motivados por el Partido Nacional se niegan a educar a nuestras niñas y a nuestros niños. Les recuerdo que la guía la hizo el Partido Nacional en el año 2018, la que precisamente dijimos que no íbamos a ejecutar y hemos llamado a los amplios sectores de la ciudadanía para poder construir las guías. Yo creo que aquí nadie puede estar en contra de que eduquemos de manera adecuada a nuestros niños y a nuestras niñas porque la realidad es que ese reggaeton asqueroso, que la pornografía es la que está educando sexualmente a nuestros niños y a nuestras niñas. ¿Y el cuestionamiento de la secretaria Natalie Roque directo a su persona? Ella es mi compañera de gabinete y yo siempre voy a cuidar a las relaciones de nuestros compañeros y compañeras ministras. Yo ella la quiero muchísimo y nuestro país necesita muchísimo consenso. Nuestro país necesita espacios democráticos y yo siempre voy a insistir en esto. La democracia se construye sobre los intereses de la mayoría y los respetos de la minoría y la respetamos mucho. ¿Le invita a usted que se sume a estos consensos? Bueno, yo conozco a la ministra Roque, mi amiga, siempre ha sido una mujer muy democrática y seguro vamos a avanzar. Correcto. Aldo tiene una consulta desde el estudio, ministro. Hola, ministro. Buenas tardes. Un gusto saludarle. Le ha llovido sobremojado, ¿verdad? En estos últimos días. Le ha llovido sobremojado de diferentes sectores, pero bueno, es parte de esa actividad del funcionario público. Se deben tomar decisiones y usted las está tomando bajo el riesgo de las responsabilidades que le permite su gestión. Yo quiero hacerle un par de consultas sobre esta socialización en el tema de la educación, no solamente sexual, sino que también en otros ámbitos de ese trinomio. Maestro, padres de familia, estudiantes. ¿Usted cree que se pueden retomar, dentro de estas socializaciones que están haciendo, se puede retomar la escuela para padres? Porque también hay que educar al padre de familia, ministro. Hay padres que no quieren y no pueden hablarle de educación sexual a sus hijos. Y si el padre, que es el canal primario, no lo puede hacer, ¿quién lo hace entonces? Y eso incide también en las estadísticas que usted bien planteaba. ¿Será posible instituir nuevamente en los centros educativos padres de familia, maestros? Esa escuela para padres. Saludos, profesor. Bueno, en realidad, Aldo, y buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio. Nosotros debemos de reconocer que hoy el mayor número de familias que tenemos son familias difuncionales. Es decir, familias que están compuestas, no por esa estructura tradicional que era mamá, papá e hijo, sino que es una abuelita, es una tía, es un hermano mayor. Pero además de eso, Aldo, yo siento y me duele mucho ver un doble discurso de algunos sectores, porque usted enciende la radio, la televisión y el internet a cualquier hora y hay contenido sexual equivocado. Además de ello, de lo que usted plantea, que lógicamente es adecuado y estamos trabajando en ello, las escuelas para padres no han desaparecido. Nos parece a nosotros fundamental que estamos trabajando en los contenidos de regresar la clase de moral y cívica a nuestras escuelas en los diferentes niveles del sistema educativo, pero sobre todo, Aldo, atacar este flagelo que es un problema de fondo que tiene el país, que son nuestros niños abusados y abusadas. Y ya lo decía usted, nosotros estamos aquí para defender los intereses de la mayoría. Y lamentablemente, las madres y los padres de familia que se han opuesto a la educación sexual, son padres y madres de familia que sobre todo pertenecen a la educación privada y de la educación privada de la élite. Y las que se están muriendo en los hospitales, el resultado de violación y de ser embarazadas, son nuestras niñas más pobres. Y a ellas siempre las vamos a defender. Yo quiero agradecer a la confraternidad evangélica, particularmente a su presidente, el arquidiócesis de Teucigalpa, que están deseosos de construir en equipo. Y yo creo que eso es lo más importante, que sigamos discutiendo, madres y padres de familia, los representantes de las fuerzas políticas del país, participaron todas las fuerzas políticas, y que podamos tener una guía que nos permita prevenir el abuso sexual en nuestros menores, que ese es el real problema que tiene el país. ¿No cree que hayan represorias contra su persona? ¿Cómo era esta posición que ha asumido, Ministro? Bueno, nosotros la asumimos. Me llamó la atención, decía Aldo, llueve sobre mojado. Cuando llueve, siempre florece. Para que los campos puedan florecer, Aldo, necesitan de la lluvia y necesitan que todos nos concentremos a lograr producir. Y nosotros estamos aquí para avanzar. Y sabemos que el cargo que hemos asumido, que la presidenta nos ha confiado, no es fácil. Pero ningún marinero se ha experimentado en aguas mansas. A eso iba, a eso iba, profesor. A eso iba, profesor Ibarrio. Porque el hecho de permanecer en el puesto implica que hay confianza en Daniel Esponda para liderar el proceso educativo en el país. ¿Es usted el llamado a liderar? ¿Es usted el llamado a concertar? ¿Es usted el llamado a atraer a todos los sectores para construir en favor de la educación y particularmente en un tema tan sensible como este de la educación sexual? ¿Se siente respaldado a nivel de presidencia de la República, a nivel de equipo de trabajo para desarrollar y liderar este proceso, profesor Esponda? ¿O siente que está ahí en arena moveriza en el puesto? Bueno, en principio decirle que nos sentimos respaldados por la presidenta, la confianza que nos ha dado desde el inicio y por otro lado del pueblo hondureño, de los padres y las madres de familia y de los líderes de las diferentes fuerzas políticas del país. Yo creo, Aldo, que el jueves pasado dimos una clara muestra de lo que nosotros hemos venido haciendo desde siempre, desde que yo fui dirigente estudiantil, desde que fui directivo magisterial y ahora que soy ministro. Siempre fui yo una persona muy abierta al diálogo, una persona que buscaba, a pesar de las diferencias que tenemos, construir. Y eso es lo que le hago el llamado yo al pueblo hondureño, a las diferentes iglesias, a que pongamos los intereses particulares, no convirtamos eso en una agenda política electoral. No es justo que los políticos conviertan en campo de batalla nuestras escuelas y sobre todo un problema tan grave como son los abusos infantiles. Yo estoy convencido y estamos trabajando para ello y lo que ocurrió el jueves es una muestra de ello. Un pequeño grupo muy reducido de la Asociación de Pastores de Tegucía Alpa se retiraron, porque primero, Aldo, el problema era la guía. Dijimos que la guía no iba y yo di públicamente mi posición y ahora es que dicen que es una ley que ni siquiera ha salido publicada en la Gaceta. Después va a ser otra cosa, Aldo. Nosotros no vamos a retroceder en nuestra posición. Primero, no vamos a permitir que ideologías modernas o la modernidad que se quiera asumir como normal llegue a nuestras escuelas. Nosotros vamos a formar y a defender a nuestros niños y a nuestras niñas en los principios de nuestra sociedad. Y segundo, tampoco vamos a ceder en entregar educación sexual adecuada a nuestros niños y a nuestras niñas. para prevenir los abusos sexuales de los que están siendo víctimas a nuestros niños y a nuestras niñas. ¿Y de ahí dónde se desprenden los cuestionamientos de la secretaria Roca? Yo creo que eso no abona a la discusión. Lo importante aquí es poner en el centro la discusión a nuestras niñas y a nuestros niños. Yo siempre voy a cuidar a mis compañeros y compañeras de gabinete y vamos a avanzar juntos. ¿Cuándo retoman el diálogo con todos los sectores? Estamos en diálogo permanente, conversando con madres y padres de familia, los diferentes actores. Y yo creo que esto es importante también reconocerlo, Aldo, en 12 años la imposición, el engaño era lo que estaba a la orden del día. Y ustedes pudieron ver cómo fueron representantes del Partido Nacional, del Partido Liberal, de esta asociación de padres de familia, que es una asociación de hecho, no está reconocida por gobernación y justicia, ni se han acreditado en Secretaría de Educación. Y a pesar de ello, los hemos recibido con todo el amor del mundo. Y así como la presidenta, que es todo amor, que es ampliamente democrática y transparente, nosotros, subfuncionarios, debemos de estar a la altura de los principios de la presidenta. Y eso es en lo que estamos concentrados. Aldo, ¿tiene otra pregunta? Solo, Mario, así rapidito. Profesor, ¿tiene una propuesta para continuar con esta concertación o va a comenzarse a construir de cero este programa de educación sexual para las escuelas? ¿Hay una propuesta ya avanzada? Yo creo que... Yo pienso que de cero no, Aldo, porque ya hay una discusión instalada y eso es positivo. Yo creo, Aldo, que aquí hay que ver las cosas positivas también. Y lo positivo hoy es que el país tiene un debate y el debate es cómo vamos a entregar educación sexual adecuada para prevenir el abuso sexual de nuestras niñas y nuestros niños. Yo le hago un llamado muy respetuoso a los medios de comunicación y a los pares de familia. Pongan atención qué es lo que los niños están escuchando, porque la música que hoy suena en la radio definitivamente que es una barbaridad. Cuando nosotros éramos niños, los cómics, los pichinguitos que mirábamos, jugábamos a ser superhéroes y hablábamos de justicia, de valores, de proteger a los desprotegidos. Y hoy nuestros niños, lamentablemente, la música que consumen es asquerosa, es vulgar y se escucha a cualquier hora en la radio, en la televisión y los antivalores están presentes en los dibujos animados y también en los programas y en las novelas. Hoy nuestros niños juegan a ser Pablo Escobar, a ser el patrón del mar. Lamentablemente, juegan a ser prepagos nuestras niñas. Esa es una realidad objetiva. Y esta área de los padres, las maras de familia y de nosotros los educadores reforzaron la escuela. Yo creo que hay aquí un punto de inflexión importantísimo y el gobierno siempre va a defender y va a proteger, es la instrucción de la presidenta Xiomara Castro, defender a nuestras niñas y nuestros niños y en esa tarea estamos. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Aldo, voy con usted al estudio, Aldo. Gracias, gracias Mario y qué bueno que hemos podido establecer este diálogo con el secretario de Estado de los Despachos de Educación, el profesor Daniel Esponda. Gracias, ministro. Gracias, ministro.